6 ciudades Déjenme arrepio un poquito El mundo le va a descubrir Dos años más junto a ti Es el Señor Sin nadie pudirir Y nos vamos a tener En la madrugada Y hoy en la suerte De la calma Soy un respaldo Para poder buscar Y ya Cada vuelto Nos vamos a tener En la madrugada Con el mundo le va a Challenge ¡Gracias y 29! ¡Gracias y 29! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos en cuatro. Cuatro. Gracias. 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 ¡Aha! Bueno, esta ya. Bueno, esta ya. Bueno, esta ya. Bueno. Un besito, un besito, un besito, un besito, un besito. Mira cómo va a volver, te juro abriendo un poquito. Ven, te estiré a un poco, yo te callé a un poquito. Darte cuál es el teo me daño, pero el tiempo está para lo mío. Lo que mi niño se te olvidó, yo soy lo que te tiene ofendido. Esta es la vida de mi hijo Por la calle no eres que me ha ido Quiero que estuvo me ha vestido Solo vale la pena que no te ha ido Me ha ido A la vez que tengo un poco malo que no voy Ya también me corte Concierto dinero como deporte No tengo la lista de profesión Pongo el primer pasaporte A la vez que me matura Y se lo recorre A la vez que me voy Sé que no pase Pero me hay que hacer y lo está Te olvides que todavía no saben Que te quedo en la bichota A la vez que me encuentro al ladito Y se busco en un de las horas Que yo no me he perdido Que yo no me he perdido Que yo no me he perdido Que por un momento un grito Que yo no me he perdido Porque yo no me he perdido Porque yo no me he perdido Tú que fuiste y yo no sé que para ver Ni yo no me he perdido Que yo no me he perdido Déjeme Tienen que mirar la al получится Tú sabes que lo amamos como quiere Ella quiere el lugar La economía La economía Quiero pensar que te voy a cuidar Cuando yo no soy familiar Tú sabes que me voy a dar tu vida A la cabeza No puedo ir a la cabeza Ves tu papá No puedo ir a la cabeza No puedo ir a la cabeza No puedo ir a la cabeza ¡Vamos! 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 ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 que sube la cabeza y le doy a tres que tienes muy hola y como son de su gato a veces a veces a veces a veces y yo a veces a veces espérame la pesta del cuerpo y la pesta de su cuerpo que viene la pesta es ¡Aquí! No tengo mentira, no creo mucho, no creo que tenga ganas Saber que tú ya no sos, en mi corazón yo me lo pido Tú me hicieras, me dices que nadie te ama Que como yo nadie me ha pasado en tu cama Pero por qué quieres amarte en tu piel, también Eres el amigo del amo, explícame de dónde salió Aquí te has nacido, canto, cariño, prendería Yo nunca he hecho así, no he sabido Ahora tú me metí en el pico y para el rompecito que amor No tú me tienes que ganar y gustar Y solo yo te veo a ti, yo no te pongo a ti, no te pongo a ti Porque no te pongo a estar aquí, yo me cuento Solo solo veo, tu cuerpo me pendejo Solo lo veo, a tu boca no te pasa, no te pudeo Yo no siento por lo cual estás, no me creo Y me decíces, pero ese es el que me quiere amar Que como yo nadie me rosa en tu cama Pero no te pides amarte en tu piel Si me dice, piensa en tu mente, el reloj de la rostro Ágame claro, no te pases de listo Si yo vengo, no se me pasa a verte Pero no vea lo que se ve, de la tabulco Te hacemos y se va, otro no vas a sentir Pa' que no juegue con la mujer Mucho rico, poco, poco, hace que te quede Si para ti no es nuevo que me entretene A ver si me dan no lo vas pero también me enrén No te quieras Cuando no me vienes tú te vas a dar verdad Pero una vez le digo que tú te arrepentirás Por el que tal vez y eso me tampoco caricia Y la forma que no vuelvo a la onda de bailar Eso no, que yo creo, tu cuerpo me meto Si no me lo creo, porque nunca me que dar se viene el fuleo, se me siento como los nuestros tueños y veo de dónde se van y no me digan, pero no me digan que me engana, sabes que aquí está en la solución mi corazón te doy, tú me dices, me dices que me dé que me amas, que me voy a hablar de la cosa en tu cama pero que tiene la mano que tu mujer, no lo que tú sí me dices esa luna que tiene, no me lo pido, a ver Para no te pases de riesgo, si no te pases de paz a meter, más 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 a meter. Para no te pases de riesgo. Para no te pases de riesgo, si no te pases de riesgo, si no te pases de riesgo. Para no te pases de riesgo, si no te pases de riesgo, si no te pases de riesgo. Para 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 no te pases de riesgo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!